vamos chicos esta parte me la pasé en la última partida que subí que la colegio mató el caballero este de la maza así que digo me puse a hacer la partida para volver allí cuando me encontré este camino que yo me asomé y pasé de él y es que hay un boss chavales así que vamos a por ese boss el sabio azul que me ha matado antes así que vamos a poner a matarlo hacemos capaces porque viene a hacer la combinación esta lanza eso va al aire corre 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 eso es que yo lo se va se me parece el cagado aparece ahora va no está allí será cabrón vamos estoy dando tío le estoy dando no entiendo vamos 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 eso es dónde estás pero esas cuatro muy chico va a soltar cuatro va a aparecer ella y cuatro más y tres más mierda se me da a ver aquí se me hace algo yo vale se está vale me quedan esa es la original que está allí detrás escondida que bonita de la gran Voy a decir otra cosa, chicos Vale, venga Abufar arma Con la hacha, que conseguí esta hacha Y pega, que flipáis esta hacha Está escondida, ¿eh? No se te ha dado cuenta de que estoy aquí Mis almas Vamos aquí Creo que aquí tenemos una posibilidad, ¿eh, chavales? ¡Uf! 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 Pero dale, por favor, tío ¡Madre mía! ¡Qué malos con la flecha el pavo, colega! ¡Mira, vamos! ¡Dale! Venga, esa es menos una Vale Dos, vamos, chicos Vamos, vamos, gente Venga, vamos Tenemos al alquiler original y la derecha una falsa Porque es lila Que tiene la puta menta manta que tiene De trapo esa que tiene ahí de ropa Bien Nos queda la original, chicos Vamos a por ella Vamos a por ella Ahí está, que sí bufamos arma Vamos a por ella ahora ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Eso es Dos matados, eso es Alma del sabio de cristal Heredero del fuego destruido ¡Vamos! Y asco ha restablecido Mi vida ha restablecido Bien, chavales Bien, gente Bien Encima no ha subido una vida, ¿eh? Bien, 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 bien Y he recuperado mis almas ¿Cómo que? 10.816 almas nada más Si tenía 35.000 almas ¿Qué ha pasado? Si las he cogido yo antes ¡Ostras! Antes que me han matado No las he cogido ¡Ostras putas! Eso es porque, chicos Antes Me han matado y no las he cogido ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura, tío! ¿Siempre las he cogido? ¿Las he cogido siempre? Porque me han matado y no las he cogido ¿Qué hay arriba? Esto yo no lo he visto aquí ¿Y esto? Ahora de arriba Joder, tío Y yo siempre las cojo ¿Y ese con la jaula de la espalda ¿Quién es? ¿Y ese con la jaula de la espalda ¿Quién es? ¡Ah, me lo tenemos ahí! Menos mal Si no se escapaba No hemos subido Visiones de agujero Visiones de agujero Bien, 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 chicos Bien, bien, bien ¿Qué es esto aquí, chavales? Esto yo no lo he visto Esto yo lo conozco, ¿eh? Sin tesoro, antes de la muerte No Hostia, una gorda aquí Bueno, a ver, me decimos por agua esta Esta es más malo ¿Qué haces, tío? Apúntale a ella Está como tonto A veces este juego, tío Cuidado Vamos, apúntale a ella Eso es Vamos, tío Es que, tío Que le de que apuntes a ella ¡Coño! Marísimo Apuntando Tanto que aguanta, ¿no? Madre mía Que he hecho como ha ido de esta manera, tío No me voy a esconder subo de nivel, pero es que he perdido las almas que tenía las 35.000 almas que tenía me cago en mi puta vida, por no cogerlas antes es que estoy bien lo que había visto estoy escuchando un ruido ¿quién es, tío? ¿y esto no me lleva? ¿y esto no me lleva? ¿esto es nuevo, qué? ¿esto es nuevo? ¿dónde estoy ahora? madre mía, chavales hay dos, ¿eh? madre con la joven en la cabeza en la espalda, chavales ¿y esa jaula de bajito, tío? se pide la pañola, ¿eh? ¿por qué va, gente? ¿qué va? creo que quería muy bien creo que quería hostia, hostia, es vegano me ha sorprendido mucho chupetanto el hacha no me imaginaría chupetanto el hacha ¿podemos estado antes? vale esto es nuevo, chicos esto es nuevo, ¿eh? esto yo no lo sabía, esto aquí tenemos el coleguita a la de la vuelta ¿esto es que dónde es? esto es otra parte donde yo aquí nunca he estado aquí tenemos la gorda fijaos que trampes aquí, gente ven para acá con las aulas esas que tiene la espalda ¿qué tienes ahí? no es que muertos, no, cabrón hijo puta, hijo puta, hijo puta tranqui, tranqui, tranqui un chupetanto me pegaste hacha, dios de mi vida no me voy a pegarse tanto no me voy a pegarse tanto la vida dice que aquí tesoro delante, ¿dónde? aquí, este claro lo tonto hostia, el moraldo yelmo, deraldo yelmo, 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 deraldo mercenario, este pesa 8 no, este es mejor 7 pesa este pesa 8 12 tiene de físico 12 de corte 11,9 de 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 estocada pero en magia el morraje es más débil bueno, vamos a ver la apuesta a ver qué tal, chicos que no la apuesta a ver, no está el yelmo, deraldo el yelmo, deraldo esto es que lo hemos cogido completo el set mercenario este es los guantes y las botas del aldo aquí está mira que guapo, chavales todo quemado que estoy hombre, empecé a ser peor está guapo el traje no, empecé a ser mucho más pesado vamos a seguir por aquí, gente quince este aquí hoguera hoguera, no hoguera pero no te quemas, tonto no, hoguera de la nuestra podría ser un muro de niebla otra voz no puede ser esto dónde es, chicos no sé dónde ¡ah, una gera! hostia de puta madre, chavales si morimos, empezamos aquí bien, descansamos aquí ahora quiero ver qué griegos si me matan no pasa nada vamos a ver qué las encontramos aquí claro, no hay nada, ¿no? aquí otro camino ¿esto dónde es? ¿y esto aquí qué es? pero ¿dónde es esto? madre mía esta gente está loca, tío tantos recovecos tantos caminos que han hecho aquí en este juego ¿y este camino? verás verás, gente como aquí nos encontramos algo dice este que aparezca un silencio que aparezca un silencio lanzarse al ataque sí, claro escudo del emblema ese escudo ¡guau! de magia mirad de estabilidad 49 25 más 5 de físico 100 este tiene 106 111 de físico aquí lo mejoré me lo mejoré un pelín pesa 5 kilos pesa igual que este pero tiene más estabilidad tiene dos puntos de más estabilidad a ver qué tal es qué chulo, tío vamos a probarlo, chicos a ver qué tal ¿y por aquí no hay ningún amigo aquí nada? no sé por eso, tío ¿a dónde voy a poner abajo yo ahora? hola va por aquí me pregunta la siguiente ¿aquí no hay un enemigo ni nada o cómo? ¿ese quién es? ¿ese quién es? ¡hostia! ¡hostia! ¿cómo pega eso? ¿no? ¡vamos! no puedo hacer escudo el poder de perder eso otra vez, tío ¡joder! ¡móvete! ¡móvete! ¿qué es este tío, colega? ¿dónde está? ¡máicalo, coño! ¡vamos, hombre! ¡móvete! ahora ¡móvete! ¡hotsia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te viste, tío, colega? No me da nada ni nada. ¿Sabes de dónde aparece ese tío? ¿Qué es por aquí abajo? ¿Qué es con más cosas aquí? Ah, estaba aquí el pavo. ¡Hostia, puta! Cenizas de paradis, perfecto. Me ve bien para la mujercina que me haga mejor arma. Quiero quitar el escudo porque no me dejes hacer el parry, ¿ves? No me dejes hacer el buhir arma. Con este puedo imbuir el arma y hacer esto. Esto, que es la habilidad del H. ¿Y aquí qué hay aquí arriba, gente? ¡Otro de esos ahí! ¡No me jodas, hombre! ¡Hostia, estaba como yo! Me ha hecho ahí eso. Me ha hecho pago de vida. ¡Hijo puta! ¡Uh! ¿Esto quiénes son, tío? qué tal, gente? Por favor. Ok. cSi quien son, gente. Cuidado si he puesto ¿Ves? Mira que opción me va a dar Para atrás Eso es, recuperamos Chicos, recuperamos, gente, recuperamos Venga, vamos, recuperamos Y ahora sí La disputa ¡Ey! Mira, baja la bufada Que te mete un cuentazo, vamos Pues te matamos, no das nada ¿Qué das? ¿Qué das? Escudo de araña Este lo han matado ahí Que es un mago, pues, tía, pues Cuando está en tu mago, ostras, chavales Está hecha pega, gente ¿Y cómo se ha subido aquí arriba, tío? La piña está zumbada, eh ¿Qué hay aquí? Pues es que yo no sé qué hay aquí ¿Pero dónde estoy, chavales? Embosca delante por un tanto Intenta izquierda Por tanto intenta izquierda ¿Seguro? A veces es al revés ¿Y es mentira? Emboscada Mira quién tenemos ahí el perrito Y el de las flechitas Ahí Ahí está la trampa Mira, el perro Aquí está, ahí está ¿Qué usted ha dado? ¡Corte puta! ¡Claro, claro, claro! Muy listos vosotros ¿Y qué me ha disparado una flecha? Ese cabrón Ahí hay más, ahí arriba Ahí hay más, ahí hay más Ahí más, ahí más Ahí más, ahí más ¡Corte puta! ¡Corte puta! ¡Corte puta! Gracias por ver el video.